TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Daniel Quintero Calle renunció como alcalde de Medellín, luego de tres años y nueve meses en el cargo. Desde la estación Acevedo del Metro, Quintero detalló los motivos de su renuncia y sus planes políticos futuros para la región. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, calificó la renuncia de Daniel Quintero Calle como un irrespeto al electorado y otros sectores políticos y gremiales criticaron la decisión. Además, señalaron que Medellín enfrenta una profunda crisis. Un megaoperativo contra el grupo delincuencial La Magnolia dejó ocho personas capturadas, entre ellas el supuesto coordinador de la estructura criminal que estaría dominando el tráfico de estupefacientes en Envigado. Envían a la cárcel de El Pedregal en Medellín a reclutador de nuevos integrantes del Clan de Oriente. Según las autoridades, también estaría encargado de extorsiones a ganaderos y comerciantes. Nueva protesta en el norte del Valle de Aburrá por la permanencia de peajes El Trapiche y Cabildo. Se afectaron los viajes hacia el norte, nordeste y Magdalena Medio de Antioquia. Internacionales. Diez migrantes cubanos perdieron la vida tras un accidente de tránsito en Chiapas, México. El vehículo en el que viajaban de manera clandestina se volcó. Imparables. De la mano de Aldemar Reyes, el Team Medellín consiguió su quinto título consecutivo en el Clásico RCN. En cultura y entretenimiento, hoy el mundo celebra el Día del Café, una de las bebidas con mayor consumo de todos los tiempos. Empezó el Festival de Teatro en Titiribí. Siete días para disfrutar del arte local y de todo Antioquia. Todos los detalles en minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!